Hola, hola, muy buenos días, feliz domingo, muy linda mañana, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues yo hoy pues amanecí con estas dos gritando, ¿qué querés? Y escuchen a la Yuri, aquí está el piwi pidiendo comida, y la Yuri también. Ven, ¿dónde está la, allá está la Yuri? ¿Qué querés Yuri? Yuri. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a ir a darles comida a estos dos animalitos, ¿qué pasó mi amor? Ven pues, espérate, vamos a ir a darle comida a la Yuri primero, a la Yuri le voy a dar masita. ¿Qué? Bájate pues. ¿Tienes hambre? Ven. 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 ¡Cállate vos! ¡Esperate! Y listo.